Vamos a cantar el corito que dice, yo siento paz y gozo en mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo Él me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, amén. Ojalá así sea, hermanos, el deseo de nuestro corazón de servir al Señor hasta que el Señor así lo permita.